Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí en el 12º Congreso Internacional de Anne Berries y estoy el día de hoy con la ingeniera química Carla Gómez de la empresa Cipisa. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, Cipisa tiene tratamientos de agua que son muy importantes para el cultivo de las berries en especial. Así que bueno, preguntémosle a Carla, por favor, dinos, ¿qué es lo que tiene Cipisa? ¿Y qué es lo que puede ofrecer para los agricultores que nos están escuchando y a todos nuestros seguidores de Agro21 y de InocoTV? Así es, Adri, muchas gracias. Pues sí, realmente Cipisa es una empresa orgullosamente mexicana, Tapatía, con más de 50 años de experiencia en temas de tratamiento de agua, enfocados en encontrar la calidad de agua adecuada para, pues ahora sí que la industria en general, en este caso que estamos en el 12º Congreso de Anne Berries, enfocado a la industria agro y con particularidad a los huertos productores de berries. Entonces, pues Cipisa ha desarrollado proyectos que han ayudado a los productores locales, y digo, en su momento también productores foráneos, ¿por qué no decirlo? En temas de tratamiento de agua. Nosotros sabemos que el agua en muchas ocasiones no cuenta con la calidad de agua adecuada para el riego de los cultivos. Entonces, es muy importante conocer las características de agua que tiene, que vamos a utilizar para el riego de nuestros berries, de nuestras hortalizas, en su momento cualquier tipo de cultivo. Entonces, lo que Cipisa hace es apoyar a la agroindustria desarrollando estos tratamientos a partir del conocimiento de la calidad de agua que tienen. Se toma un análisis, se analiza los componentes que el agua contiene y se verifica si alguno de estos componentes es dañino para los cultivos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar recientemente justo con productores locales, en el que nos dimos cuenta que, para el caso particular de uno de ellos, la calidad de agua no era adecuada para el riego porque tenía un contenido muy alto en boro. El boro es un componente muy dañino para los berries. En ese caso traía alrededor de cuatro partes por millón, si mal no recuerdo, y la intención era disminuir esa cantidad de boro alrededor de menos de una parte por millón. Entonces, se hace el desarrollo completo junto con todo el soporte técnico con el que cuenta Cipisa a lo largo de sus años de experiencia y se entregó al productor equipos, una serie de equipos, que nos ayudaron a remover el boro que tenía el agua de su pozo. En este caso, a través de equipo de osmosis inversa con su pretratamiento. Ok. Ahora, Cipisa, aparte de ofrecerle a este agricultor una solución para su cultivo de berries, me imagino este agricultor, bueno, se dio cuenta en la productividad que tenía, a lo mejor en el poco crecimiento y en diferentes temas que seguramente se dieron cuenta, acude a Cipisa. Y bueno, Cipisa, aparte de fabricarle todo este tema de máquinas especiales para el tratamiento de agua, ¿qué es lo que Cipisa también tiene para ofrecerle al agricultor? Después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué proceso sigue? El proceso justo no se termina en únicamente te desarrollo, te entrego y pues mucho gusto, ¿no? Gracias por tu compra. Para nada. Entonces, el acompañamiento es continuo y pues permanente hasta que el agricultor lo desee, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Cipisa entrega, puede entregar monitoreos constantes de la calidad de agua para que sea mucho más evidente que los equipos propuestos están teniendo un efecto deseado, ¿no? Entonces, se entrega el monitoreo, además de eso nos hacemos cargo al 100% del mantenimiento de los equipos porque entendemos que pues los agricultores no se dedican a esta parte de tratamiento de agua, no conocen la operación de los equipos, entonces esta parte Cipisa la asume con mucho gusto para que puedan ellos deslindarse de esta parte del tratamiento de agua y se lleva a un mantenimiento continuo durante todo el tiempo que el agricultor lo desee. Ahora bien, desde que se hace este presupuesto al agricultor, ya se está designando esta parte de garantía, a lo mejor puede haber una garantía de los equipos, obviamente, pero a su vez también tiene esta parte de mantenimiento ya incluida en esta cotización o esta parte de mantenimiento es con costo extra. Ok, sí, mira, se puede trabajar de la mano con los productores prácticamente adaptándonos a las necesidades que tengan. En muchas ocasiones la inversión para algunos puede ser pues un poco elevada y por ejemplo decir, ¿sabes qué? Yo entrégame ahorita el puro tratamiento, se entrega una capacitación robusta para que ellos también puedan operar los equipos, desde luego, porque Cipisa ofrece mantenimientos continuos, sin embargo necesitamos ojos dentro de las instalaciones donde se encuentren los equipos que nos ayuden a monitorearlo, ¿no? Entonces justo se hace una capacitación muy robusta al respecto para que nos ayuden a monitorearlo. Pero adicional a esto es posible añadir como un extra esa póliza de mantenimiento para prácticamente que los productores puedan deslindarse de este tema, pero justo como te lo comentaba, si en esta ocasión por ejemplo el productor considera que la inversión es suficiente con el equipo, entonces se queda con el equipo, desde luego cualquier duda técnica que tiene, aunque no cuente con póliza, nosotros estamos disponibles todo el tiempo, por no decirte 24-7, pero muchas veces sí, o sea cuando hay urgencias desde luego respondemos a las emergencias, entonces sucede de la manera en que se guste, si necesitas el puro equipo, está bien el puro equipo con tu capacitación adecuada y además el acompañamiento continuo, porque pues sí, justo lo que decíamos, el tema de la calidad del agua es indispensable en la industria agrícola. Sí, y bueno ahora también con estos temas de que el agua, la escasez del agua a nivel internacional y la importancia que tiene para la vida, definitivamente cuando vas en carretera y te das cuenta en dónde hay agua y en dónde no hay agua, porque inmediatamente se ve lo verde y lo seco, es muy evidente, entonces por ejemplo ahora con el tema de los cultivos, se está cuidando mucho la parte del desgaste del suelo, la parte de cuidar los mantos acuíferos, y muchos otros temas que hay en la parte que no vemos nosotros y que están en el subsuelo y que de alguna manera todas estas empresas también que se dedican a la parte de riego, aunado me imagino con ustedes como Cipisa, apoyar en todo este tratamiento y la calidad y la cantidad de agua adecuada para cada cultivo, entonces ustedes se suman con otras empresas para hacer este tema más... Sí, 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 de hecho hemos tenido la oportunidad de hacer convenios con algunas empresas, tanto empresas por ejemplo que se dedican a proveer vitaminas específicas para algunas hortalizas en las que necesitan dosificar esos vitamínicos en los tanques de almacenamiento de agua, etcétera, entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en vínculo con ellos y también estamos por ahí desarrollando proyectos con empresas de riego, justamente para ir de la mano con esta parte, ¿no? Sí, eso suena súper interesante, la verdad es que ahora bien, bueno, hay diferente tipo de riegos y demás, eso no tiene nada que ver con ustedes, o sea, ustedes tratan el agua y de ahí sale el sistema de riego, supongo. Exactamente, sí, somos dos partes diferentes, trabajamos en conjunto al momento de ejecutar el proyecto, pero mientras tanto cada parte desarrolla, por así decirlo, lo que le compete a cada una, tanto como el personal que se dedica a desarrollar sistemas de riego no conoce quizá a profundidad los sistemas de tratamiento de agua, así si pisa, pues no le compete conocer a profundidad los sistemas de riego, por esa manera, perdón, por esta razón es por la que hacemos un, pues una mancuerna con esta empresa. Sí, me parece súper interesante, ahora bien, si pisa, por ejemplo, aparte de vender los tratamientos o de ofertar los tratamientos de agua y de darle el mantenimiento adecuado a los agricultores, tiene también algún tema de asesorías especializadas, de capacitaciones a los ingenieros, a las empresas agrícolas, por ejemplo. Sí, desde luego, en temas de tratamiento de agua, inclusive el día de hoy justo en la expo, queremos rifar una capacitación muy robusta a través de un webinar para que los productores puedan tener un conocimiento más profundo acerca del efecto y el impacto que tiene la calidad de agua en sus cultivos. Entonces, sí, desde luego, la información siempre hemos compartido con quien la ha necesitado, no es una situación como de por ahí esconder algún tema que sea de conocimiento particular de si pisa, al contrario, como mencionabas, el agua es un elemento demasiado importante para la vida, es indispensable, inclusive hace poco veía una imagen que decía el agua vale más que el oro, la humanidad está poniendo sus ojos en el elemento incorrente, entonces, sí es verdad, entonces, tenemos escasez de agua por todos lados, tenemos contaminación de mantos acuíferos, contaminación de los efluentes naturales, ríos, lagos, entonces, justamente, hay un compromiso muy grande dentro de todas las empresas que nos dedicamos a desarrollar proyectos de tratamiento de agua, así como para la industria agrícola, como cualquier otro tipo de industria, en desarrollar proyectos de recuperación de agua, proyectos que mejoren la calidad de agua a la que tenemos el alcance, así como mejorar las tecnologías que tenemos actualmente, es un compromiso definitivamente que tenemos todos nosotros, y Cipisa es parte de ello, entonces, trabajamos paso a paso para ir siempre estando en una manera competente ante la industria a cualquier nivel. Sí, bueno, súper interesante, y bueno, Cipisa está aquí, en este 12º Congreso Internacional de Aneberris, que se encuentra en Expo Guadalajara, ¿en qué stand está Cipisa? Para que puedan ustedes visitarlos y se vengan acá al Congreso. No conozco el número del stand, perdón, te lo debo, pero estamos justamente en la entrada de la Expo, hacia la izquierda, un par de pasillitos, y estamos ahí en la primera línea. Ah, ok, bueno, para todos ustedes que nos están escuchando, para todos ustedes los seguidores de InocoTV y Agro21, Cipisa es una excelente opción para que todos ustedes puedan tener o ofertar a sus agricultores, a sus compañeros que tienen que ver con el tema de agua y que necesiten cambiar los minerales, los químicos, y bueno, componentes que necesiten cambiar de temas de agua para toda la parte agrícola, Cipisa es una excelente opción para todos ustedes. Y bueno, también vamos a estar colocando las redes sociales de esta empresa para que puedan ustedes seguirlas. Y no sé si quieras agregar algo más, Ingeniera Carla. Pues, agradecerte y recordar que el agua es indispensable, es un elemento maravilloso que tenemos en nuestro planeta y es responsabilidad de todos nosotros cuidarla y de las industrias que son las que más consumen agua, también verificar las posibilidades de temas de recuperación de agua. Únicamente hacer el énfasis en esta parte que es muy importante, muy importante. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Estamos aquí para todos ustedes transmitiendo desde Anne Berries. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.